Para media calabaza rellena necesitas una medida de arroz por dos de agua caliente y lo vas a cocinar 12 minutos, potencia máxima. Mientras tanto pinchas la calabaza y la vas a cocinar en la vaporera por 10 minutos, también potencia máxima. Picas una cebolla y la vas a rehogar 5 minutos potencia 9, que es rehogar. Mirá que bien que quedó la calabaza. En este caso la espinaca es congelada de paquete y la descongele 3 minutos. Usé medio paquete, mezclé con el arroz, la cebolla, un poquito de ricota y sal pimente a gusto. En la base puse unos cuadraditos de queso cremoso, rellenas y un poquito más de queso arriba. Y lo llevé al programa combi 4 minutos, porque ya tengo todo cocido, para que se derrita el queso. Mirá que bien queda. Podés decorar con mix de semillas. Y buen apetito. ¡Gracias!